Vamos a iniciar. Bienvenidos a su seminario de integración de centrales telefónicas con troncales IAX. Mi nombre es Stevenson Cano. Soy ingeniero electrónico y de telecomunicaciones del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, de INTEC. Certificado en centrales Asterix, Isabel, FreeBVX, Grandstream, de todas. Prácticamente me gusta mucho Voz sobre IP. Más de 10 años de experiencia con unos 800 proyectos de Voz sobre IP entre cada una de esas distribuciones. No me enamoro de una distribución de un equipo específico. Tengo favoritas o favoritos también, como son las centrales Isabel, anteriormente conocida como Elastis. Esa es mi favorita y la que siempre recomiendo. Como también trabajo con Grandstream. Pero, como todo está basado en lo mismo, FreeBVX no se queda atrás. Y Asterix crudo es para aquellos que trabajamos en la consola detrás, que son temas avanzados. Así que ya saben quiénes soy, quiénes somos también como Canoa Academy. Y esta es la agenda de lo que vamos a trabajar hoy. Primero vamos a trabajar las distribuciones de Asterix y un poquito de historia. También trabajaremos los tipos de troncales, el principio de Dial Plan, cómo trabaja el Dial Plan. Laboratorio de integración ya al final, que es lo que ustedes vienen a buscar acá. Entonces, vamos a hablar de las distribuciones y la historia. Entonces, ahí arrancamos con la historia. Eso es lo primero. Al principio, teníamos a Asterix, fundada por el señor Mark Spencer, donde todo era basado en comandos, puro comando. Entonces, basado en Linux y totalmente comando puro, se hizo Asterix. Así trabajé yo por primera vez este tipo de distribución. Y fue para el año 2000, no me acuerdo, 11, 10, por ahí, estuvimos dando los primeros pasos bien entregados con esto. Primero paso con capacitación. Pero habíamos visto ya cómo trabajaba. Venimos del mundo de Nortel. Entonces, Asterix es una solución barata, se puede decir. En comparación a Nortel, a Vaya y todas esas distribuciones independientes o productos independientes como Cisco también, que daba la solución a los clientes que nosotros tenemos. Entonces, no todos pueden comprar un equipo de 100 mil dólares, de 10 mil dólares. Y Asterix era la solución de esos pequeños negocios con los cuales habíamos empezado a hacer negocio. Luego, surge FreePBX, que es un dashboard donde tú le integrabas, a base de puro comando también, la parte gráfica a Asterix. Eso era una práctica, señores, de, qué sé yo, media hora, 40 minutos, lograr que FreePBX te trabajara perfectamente con Asterix. Entonces, lo que se hacía era, déjenme poner aquí un pointer, era que la integración total de las extensiones, cómo se crean las extensiones, cómo se crean las rutas salientes, entrantes, troncales, todo sea gráfico. Y gracias a esa parte gráfica, sea más entendible. Con el tiempo, se dieron cuenta de que para nadie es un orgullo ser el experto más grande solamente en comandos. Y que esto es un producto comercial, no es un producto de orgullo de Linux. Así que FreePBX creció dándole una cara, un dashboard cómodo al usuario que no tenía que saber Asterix o saber Linux profundamente. Entonces, FreePBX fue la base de esa parte gráfica. Asterix tenía varios colores, varias distribuciones, pero todas tenían detrás a FreePBX. No sé si alguno de ustedes es lo suficientemente viejo en el área para conocer a PIAF o PBX in a Flash, el cual se encargaba también de utilizar esta estructura, pero era un distro completo. Tú venías con un ISO, lo instalabas y estaba ya todo listo, como se hace ahora también. Luego de eso, o en paralelo, en Ecuador, se desarrolló Elastics. También había una llamada Trixbox, pero de eso ni hablamos. Elastics fue una de las más importantes en el mundo entero. Y por eso se dio a conocer bastante la central telefónica Asterix. Llegamos a Rusia. Llegamos porque yo siento por Isabel y por el Asterix. Hasta Rusia llegó. Llegó a la India, a todos los países del mundo, surgiendo desde un país latinoamericano como Ecuador. Luego de eso, hubo unos cuantos problemitas. Me informan por ahí que se cambió, que esto, que aquello. Y al final sucedió lo que sucedió. Hubo una ruptura. Se vendió Elastics a 3CX y siguió el proyecto con un grupo de desarrolladores muy importantes, ahora mismo tecnológicamente, llamado Isabel. Pero, en un momento, Asterix lanzó su propia distribución con un ISO que tú descargabas en la página de Digium, llamado Asterix Now. Ese Asterix Now era prácticamente tú descargar a FreePBX, que tenía también una distribución puntual que tú descargabas de FreePBX. Para el 2012, se están instalando más troncales SIP que tarjetas T1, E1 o J1. Muchos de ustedes trabajan con E1 en Colombia y en el resto del mundo. T1 trabaja a Estados Unidos, Canadá, nosotros como República Dominicana, acá Puerto Rico también. Y J1 son las mismas tarjetas, pero para Japón. Estos eran los troncales empresariales. Para tú tener un número único, un D y D único, piloto, número piloto, esa era la forma como ingresaban 24 o 32 llamadas, o 31 o 23. Luego de eso, empieza el troncal SIP a crecer y los fabricantes de tarjetas en todo el mundo sufrieron ese incremento del consumo de troncales SIP. Sangoma es uno de los fabricantes más importantes del mundo de tarjetas, incluyendo a Digium, que es el creador de Asterix. Pero Sangoma como tercero fue muy afectado, porque Asterix igual, él trabaja sin problema con troncales SIP con tarjetas. Si ellos perdieron el mercado de tarjetas en un momento, tenían otros verticales para poder seguir ingresando dinero. Ellos, Asterix o Digium, vendía y vende todavía. Bueno, vendía por algo que les voy a decir más adelante. Los Codex vendían también troncales SIP independiente y todo eso. Entonces, de manera estratégica, Sangoma dice, Bueno, estoy perdiendo dinero en la venta de tarjetas. Ya no se está consumiendo este producto. Tengo que moverme al mundo del software. Y dicen, ¿qué competidor, porque estaba afectado, tiene un buen producto software que podemos manejar para las centrales telefónicas y no ser solamente el que integra con el ISP? Y compran a esta empresa llamada FreePBX. A través de este grupo de profesionales llamado Mose, compran el producto FreePBX y también a ellos lo absorben. Luego, FreePBX forma parte del portafolio de Sangoma. Así, ahora ustedes van a ver que en vez de ese logo de la empresa que se encargó de desarrollar hasta un punto FreePBX, ahora tenemos a Sangoma. Luego de eso dicen, Oh, pero ya yo soy dueño de FreePBX. Hay una distribución por ahí que me está atacando duro y que le gusta mucho a la gente. Ese era el caso de Elastics y ahora Isabel. Déjame hacer una movida estratégica para quitarle fuerza. Y compró a una empresa pequeña pero en crecimiento llamada Asterix o Digium. Se encarga de comprar todo lo que tenga que ver con el código fuente de Asterix. Y ahora Sangoma es dueña de FreePBX como Frontend y también del código que hay detrás. Ustedes ven, Sangoma cambia su logo y ahora es una combinación del logo de Digium con su nombre. Sangoma, la O es el logo de Digium. Es dueño de la parte de atrás, el código, y dueño de la parte de adelante, la parte visual que tanto nos asiste en las configuraciones. Crean varios productos, siguen creciendo como desarrollador de hardware y tenemos todos estos equipos que ven por aquí. Ellos se mudan, vamos a decir, de vertical y se encargan de desarrollar appliance con el firmware o el software interno de Sangoma. Y van creciendo en cada uno de esos productos orientados a cantidades específicas de llamadas simultáneas y de clientes conectados a nuestra PBX. Que integran todas sus tarjetas y si se fijan las tarjetas LAN, que son las de los proveedores de servicio, una tarjeta LAN te recibe el troncal SIP, mientras que las tarjetas T1 de ellos ya se están descontinuando, no se está utilizando. Y quien tiene ahora una E1 o T1 está al punto de emigrar a troncal SIP. Sabiendo eso, ellos compran todo y se encargan de administrar toda la información que tenga que ver ahora con Asterix. Entonces, con esto, ellos buscan los troncales SIP para poder manejar la venta. Y tienen también un proveedor que era parte de FreePBX llamado SIP Station. Si ustedes hacen la instalación de un FreePBX desde cero, se van a dar cuenta en todos los comerciales que tienen, que te venden de todos los módulos que tienen disponible. Está uno que se llama SIP Station, que es un proveedor de troncales SIP. No venden tarjeta, pero ahora venden appliance y venden troncales SIP. Fue una buena estrategia de negocio y como saben, el capitalismo, el que tiene más dinero, es el que gana y también el que se faja más a trabajar. Entonces, vamos a hablar de qué es un troncal. Iniciando, la madre naturaleza, cuando uno planta una semilla y pasan muchos años, la planta crece y se convierte en un tronco fuerte. Entonces, eso es un troncal. Mentira, mentira. Estoy relajando, es un relajito. Pero para entender el tronco debemos conocer las ramas y les voy a explicar en qué consisten estas ramas y por qué el troncal es tan importante. Imaginen las ramas como esas pequeñas líneas análogas que llegaban a las empresas. Si nosotros queríamos ocho líneas análogas, teníamos ocho líneas análogas físicas que tenían que entrar a una tarjeta. Entonces, el troncal abarcó a todas esas líneas análogas, fueron digitalizadas y en esa digitalización se convirtió en un troncal que era el que ingresaba por las T1 o E1. Bien, el servidor anteriormente contaba con una tarjeta que era PCI o PCI Express y se encargaba de traer todas las líneas análogas, digitalizarla y convertirla en IP en nuestro servidor Asterisk. Con el tiempo, también se fueron implementando las T1 y ellas fueron agregando unos módulos de cancelación de eco que iba por aquí. Eso ya no se utiliza, tiene unos cuantos años ya de continuado, pero había módulos de cancelación de eco tanto para líneas análogas como para tarjetas E1 o T1. Ellas utilizaban un driver, no era un protocolo ni nada de eso porque eran PCI, PCI Express, llamado DADDI. DADDI como Dijun Asterisk Hardware Device Interface. Ese es el acrónimo de DADDI, ¿qué significa? Pero Sangoma tiene uno diferente llamado OnePipe. OnePipe. Ese es el propio de las tarjetas análogas y digitales de Sangoma. Entonces, el troncal ZIP que viene a reemplazar todas esas líneas análogas y es el tronco de la imagen que yo les presenté, es el que recibe y hace, por ahí a través de él, se reciben y se hacen hasta 24 llamadas simultáneas si esa es la capacidad del troncal. Los troncales pueden ser de 6, hay troncales hasta de 3, dependiendo del proveedor. Pero la idea del proveedor es venderte más canales, en vez de líneas se llama canales ZIP a través de ese troncal. Podemos tener varios proveedores por acá, como pueden ver, cada uno con su color. Y lo ideal es que entren a una tarjeta independiente LAN, totalmente LAN, una tarjeta de red, a nuestro servidor principal. O en el caso de Sangoma, que sea un appliance que me soporte 3 y 4 tarjetas de red, donde el direccionamiento del proveedor será manejado con nuestro servidor principal. Ya eso es parte de la negociación de cómo se va a hacer todo con el proveedor. Te dan un texto que tú debes colocar en el área de troncal, que es parte del troncal. Lo vamos a ver más adelante. Del lado de la LAN, nosotros tenemos los grupos de extensiones, que pueden ser la 200, 300, 400, la que tú elijas, siempre y cuando no choque con una función interna de asteris. Hay dos tipos de troncales que son los más utilizados en las centrales IP. Y estos son el troncal SIP y el troncal IAX. El troncal IAX es lo que vamos a trabajar hoy. IAX significa InterAsterisk Exchange y es un protocolo propietario de asteris para la integración de centrales telefónicas asteris, asteris. El SIP es un protocolo que utiliza el puerto 50-60, pero también abarca la voz para la sesión 50-60. SIP significa Session Initiation Protocol. Utiliza para la negociación de la sesión el 50-60 y luego que la sesión está establecida, utiliza los puertos RTP totalmente aleatorios desde el 10,000 al 20,000. El problema de esta apertura de puerto del 10,000 al 20,000 es que tenemos demasiado puerto si queremos hacer una integración de sucursales o apertura de puertos exteriores o si estamos en la nube, también es muy grande la cobertura que hay que abrir en el firewall. Entonces, IAX nos da a través de este puerto, 4569, lo pueden ver como un caballito. Si ven su teclado, tenemos como una L, el movimiento del caballo, 4569. Vean el teclado suyo de la pantalla ahí en su teclado, 4569, y se van a dar cuenta que es una L, ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del teléfono o el teclado. En IAX, nosotros transportamos todo, la media y la sesión por ahí. Se establece y con un solo puerto tenemos todo el codec que vaya a manejar la sesión. Los troncales tienen dos tipos principales, que son los tipos peer, que tienen cierta confianza, y el tipo register, que necesita un usuario y un password. Hoy vamos a trabajar un tipo peer que también utiliza usuario y password para más seguridad, pero así es que les van a vender los proveedores de servicio sus troncales SIP. Peer o register. Para los que están conectados de República Dominicana, los troncales de claro todos son tipo peers, y los troncales de altís son tipo register. te envían por un email formal cuál es el usuario y la contraseña, y el from user que es el DID principal o el número piloto de esa empresa. Hoy vamos a trabajar un tipo peer con seguridad, como les dije, y ya saben, vamos más adelante. El objetivo de hoy es tener, mira, de verdad no sabía que Colombia debe estar tan presente, pero tengo aquí un servidor para Colombia, que bueno, tenemos a República Dominicana, tenemos a Colombia y vamos a tener uno de México, o México con J, como dicen allá, y estaremos integrando varias extensiones de este lado con un grupo de extensiones, vamos a tener las 1.000, las 3.000 y las 4.000 por acá. Así que la gente de Colombia ya sabe, 1.000, 3.000 y 4.000. Antes de integrar, vamos a hablar un poco del dial plan. ¿Cómo trabaja la central con respecto a lo que es el dial plan? Miren, cuando nosotros tenemos extensiones internas, hay un contexto principal llamado from internal. Todas las extensiones por defecto se configuran en ese contexto. Un contexto es como lo que limita la comunicación entre las extensiones y llamadas salientes. En este caso de front internal, todas las extensiones que vayamos creando poco a poco, a medida que vamos creciendo en la empresa, están dentro de ese contexto. Y cuando él quiere hacer la 201, una llamada a la 202, él no busca nada en los proveedores de servicio o las rutas salientes. Él dice, ok, esa llamada es interna. Yo tengo registrado la 202 y por ahí me voy. Internamente ve la LAN. Si no hay ningún bloqueo de puertos ni nada internamente, pues entonces él hace el enrutamiento y se mantiene la sesión entre esos dos equipos. Si hay otro grupo de extensiones que también pertenecen a ese contexto, aunque sean diferentes, no importa. Si son internas, pues son internas. ¿Por qué es importante hablar de esto, de las extensiones internas? Si ustedes tienen dos centrales telefónicas interconectadas, como vimos en el diagrama anterior, vamos allá. Si tenemos las extensiones 1000 por acá y tenemos extensiones 1000 también por acá, vamos a tener un choque porque primero el servidor ve la parte interna. Él dice, ok, yo tengo una extensión 1000, yo la voy a poner a timbrar aquí adentro. Pero si hay una 1000 por acá, yo voy a tener que utilizar algunos trucos como son el prefijo y otro grupito de truquitos para poder salir por acá y llegar a Colombia y timbrar en Colombia omitiendo la que tengo aquí en República Dominicana. Entonces, siempre que tengan este escenario así, aunque lo vean a nivel internacional, pueden ser sucursales en la misma ciudad, pueden ser en otros pueblos, otros estados, no importa. Son integraciones que van a internet. Traten de tener extensiones distintas o rangos de extensiones distintas para que en su plan de mercado puedan hacer un filtro específico y cuando una persona de República Dominicana marque las 3000 de Colombia, entienda la ruta saliente que debe ir al troncal de Colombia y hacer la comunicación directa. Así que ya saben, sucursales diferentes, todas con extensiones diferentes. No hagan sucursales con las mismas extensiones de un lado y del otro. Entonces, volviendo aquí, ya explicando cómo trabaja en esa parte, vamos a ver la parte de la llamada saliente. Cuando tenemos o ese teléfono marca nuestro teléfono de acá, de la oficina, 363-4249, imagínense que usted quiere, qué sé yo, un curso de nosotros presencial y llama a nuestra oficina. Usted marca y él evalúa. Ese número que yo tengo por acá es local, pertenece al grupo de extensiones locales, dice no. Entonces, voy a pasar a una ruta saliente y comparo el dial plan o el plan de mercado. Aquí el dial plan es un filtro con el número o el grupo de números porque se utilizan variables que pueden salir a internet o a un proveedor o a un gateway, GSM gateway, por ejemplo, o a una línea análoga. Dependiendo cómo ustedes hayan creado todos sus troncales, cada uno de estos proveedores pueden representar esos cuatro tipos que les mencioné. Vamos a decir que ISP1 es un troncal internacional SIP. ISP2 es un troncal nacional de tu país con una conexión directa. ISP3 puede ser un troncal de comunicación con un equipo externo llamado GSM gateway que se encarga de hacer llamadas GSM celular para abaratar costo. El que no se vaya por acá por el proveedor, como saben, en todos los países las llamadas a celulares son más caras y eso se utiliza mucho en call center porque el índice de contactar a una persona es más rápido por el celular que por el teléfono residencial. Ya el teléfono residencial desapareció. Y la otra parte puede ser líneas análogas específicas o comunicaciones análogas. Algunos equipos tienen sus propias tarjeticas, digamos, internas y se pueden configurar como una saliente por ahí. Esos son los troncales que van a manejar y aquí la central telefónica se encarga de hacer el filtrado. Si yo marco 809-363-4249 y el primer filtro dice ok, todas las llamadas locales se van por el troncal verde entonces se va por ahí. Si nosotros utilizamos un celular puede que se vaya por el troncal rojo que tiene un GCM Gateway y me sale más barato o tal vez me sale gratis por un plan especial. Y así sucesivamente va trabajando el filtrado de esa central telefónica con lo que son la negociación de cada uno de esos troncales gracias al input que tú le pongas. Input en el teléfono por un output para la llamada saliente. Vamos a ver cómo se hace eso con la ruta saliente también. ¿Y qué significa a nivel general? todo el plan. Como les decía el plan el dial plan es un filtro de los dígitos permitidos para esas llamadas salientes. Tú puedes limitar la central telefónica para conectarte con las líneas exterior de la forma que les mostré con cuatro troncales diferentes y en este control puedes lograr una reducción en tu facturación mensual o un uso restringido de los usuarios. Si ustedes le dejan las líneas a celulares abiertas a todas las personas en su empresa créanme que la factura va a sufrir y las llamadas que deben ser internacionales también o de larga distancia nacional pues van a ser utilizadas y ustedes ni cuenta se van a dar. Controlen siempre con su dial plan bien cerrado llamadas locales permítanla llamadas a celular o internacional pónganle un pin set o una clave o un grupo de claves. Entonces aquí trabajamos algo llamado variables en el dial plan donde tenemos x del 0 al 9 n del 1 al 9 z del 2 al 9 aquí creo que tengo un errorcito pero lo corregimos ahora y entre corchetes tenemos números específicos permitidos pero en un dígito puntual. El punto representa cualquier número lo que sea hasta donde usted termine. El punto es muy peligroso bastante peligroso porque en el caso de que ustedes los hackeen pueden tener un dial plan abierto para llamar a donde sea si se tiene un punto. El punto puede representar cualquier dígito hasta que usted haga una pausa aproximadamente de dos segundos. Cuando usted marca un número internacional y deja de seguir marcando paró él entiende dos o tres segundos y hace el marcado de ese número. Muchos de los hackeos y vamos a ver esto el viernes tenemos otro seminario de seguridad de voz sobre IP donde le vamos a hablar del escenario de una central telefónica que va a ser hackeada y ustedes van a poder conocer cuál es el procedimiento y qué busca un hacker cuando hackea tu central telefónica. Así que se los recomiendo creo que está por ahí el link de donde ustedes vienen todos está por ahí y si no al final le va a llegar como quiera un email recordándole que el miércoles tenemos la confección profesional de un IBR y el viernes tenemos voz sobre IP seguridad avanzada anti-hackers. Ya saben las variables se utilizan principalmente en el área de outbound routes o rutas salientes aquí en este punto llamado match pattern patrón de marcado. En ese match pattern cuando el patrón de marcado de mi número 809 que es el uno de los códigos de área de República Dominicana tenemos 4 3 perdón 809 829 849 cuando el haga el match y vea ok pertenece a mi ruta saliente del ISP2 es local entonces sale por ahí. ¿Cómo se logra eso? Luego de tener el troncal creado colocamos el match pattern por aquí que sea correspondiente a nuestro código de área. Si nosotros colocamos las 3 serían agregando un patrón adicional esto yo lo he visto en algunos lugares 809 me limita a que empiece así 829 también y 49 también la X dijimos que era cualquier dígito de 0 a 9 y ya saben si lo hacemos así como ustedes pueden ver aquí tenemos un dígito variable y aquí tenemos dígito fijo lo que se hace es que se coloca entre corchete la ubicación de ese dígito que es 0, 2 y 4 ¿Cómo se hace eso? Haciendo un filtrado general del dial plan que me abarca los 3 dial plan que ven aquí todos los números están abarcados en ese de ahí las variables ese dígito de ahí puede ser en este caso fijo tenemos 8 este dígito puede ser 0, 2 o 4 9 y de ahí para allá todas las variables o los números del 0 al 9 y esto me abarca la configuración completa del país todo el dial plan local se puede manejar con eso en República Dominicana dependiendo del código de área de sus países tenemos a Colombia me pueden escribir ahí más 57 más 52 no recuerdo esos números pero lo van colocando por ahí para entonces más tarde hacer un dial plan con eso por favor chaten más 57 de dónde de Colombia Armando bien Colombia más 57 809 49 y 29 de aquí de República Dominicana ya saben esto es para el filtrado el dial plan que representa la comunicación con el exterior pero cuando nosotros tenemos una integración de dos sucursales puede ser tanto local con un cable de la misma red en la misma red a veces hay empresas muy grandes que manejan varias empresas internamente en el mismo edificio y tienen una central telefónica de uno y una central del otro para descentralizar las cosas tienen cosas independientes y una no quiere saber de la otra en la parte de facturación pero como pertenecen al mismo consorcio la misma empresa y todo están unificadas entonces las extensiones 1000 miren ahí las XXX representan cualquier número del 0 al 9 las 1000 que son 1000 hasta 1999 se pueden comunicar con las 3000 integrándose con los troncales IAX que estuvimos conversando para eso el dial plan que debemos agregar aquí debe ser 3XXX en el caso de este ejemplo para acá si extensiones las extensiones 1000 quieren hablar con las extensiones 3000 en el plan de marcado de la integración de este troncal debemos ir desde la que tiene 1000 a la 3000 y viceversa si no tenemos la ruta de volver para acá vamos a tener comunicación de una sola vía en la capacidad de timbrar pero siempre si el troncal está arriba vamos a tener comunicación full duplex o sea vamos a escuchar de lado y lado pero las 3000 no van a poder llamar a la 1000 que es uno de los problemas que se dan cuando vamos haciendo los troncales pero nada eso es parte del troubleshooting normal ya saben vamos a tener la república dominicana con las 1000 vamos a tener a colombia con las 3000 y al resto del mundo argentina perú paraguay todo el mundo va a estar en el otro equipo que es de las 4000 como les decía aquí van las 1000 las 3000 dependiendo de cada uno de los proyectos que vamos configurando cada uno de los países hasta aquí vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas están ahí todos en el chat si tienen alguna duda para yo responderles y luego vamos a ir al laboratorio así que ya saben les escucho les espero por aquí perdón les leo porque no pueden hablar cualquier pregunta me informan